Bueno, aquí estamos con un par de jóvenes que nos van a hablar acerca del seminario en mejoramiento de las operaciones de artesanía para la Asociación de Artesanos de Catacaos, Piura. ¿Con quién estamos aquí? Con Edwin Matías Alcedo. ¿Y acá? Con Amirlo Silva. Muy bien, a ver, ¿quién de ustedes nos explica sobre este seminario? Bueno, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Ingeniería Industrial. Estamos cruzando el noveno ciclo de Ingeniería Industrial y sobre todo estamos llevando un curso de Organización de la Producción II, lo cual estamos haciendo un proyecto que es mejoramiento de las operaciones de artesanía con temas a tratar que es actividades empresariales, organización, impulsos de ventas en marketing y siguientes temas. Bueno, mi compañero va a seguir explicando sobre los demás temas y qué es lo que estamos queriendo dar a entender a la población aquí en Catacaos. Ya, pero ustedes se han abocado directamente con el SITE Joyerías. Claro, por reflexión. Nosotros somos de Catacaos, acá de Catacaos. Ya. Estudiamos Ingeniería de Comercial, mi compañero, allá de la Universidad. Y pues lo que se busca más que todo esto es impulsar el trabajo de Catacaos. Ya. Darle un plus más. Aparte de que Catacaos se caracteriza por tener una buena filigrana, una buena joyería, unos buenos sombreros de paja, pero darle un plus más. Lo que se llama mejoras en calidad de los productos. Una mejora de calidad de producto. Más que todo para lo que tiene que ver exportación, porque como sabemos, no solamente el mercado que abarca Catacaos es nacional o local. Pero también es importante el manejo de los costos y los presupuestos. ¿Eso no va a encarecer el producto? Ajá, claro. Pues tiene que ver una optimización de recursos. Ya. Que le llamamos nosotros. Pero dime, ¿eso no encarecería el producto artesanal? ¿Cómo? ¿Eso no encarecería, no podría más precio a los productos que trabajan los joyeros, los artesanos? Claro, pero es algo que se va a justificar. Ah. Es algo justificable. Muy bien. Porque ya va a haber una... Calidad. Una buena calidad. Coméntanos, ¿cómo va a hacer esto? ¿Es completamente legal? Sí, es completamente... La idea nació de... Con un curso que llevamos allá, como explicaba mi compañero, uno de los aspectos es la extensión universitaria. Lo que queremos es, de alguna manera, compartir todos los conocimientos que tenemos nosotros. Y por qué no, pues, aplicarlos aquí en Carpecaus. ¿Dónde va a ser? Aquí en el sitio de joyería de Carpecaus. Del primero de junio es la primera sesión. Son tres sesiones. Es totalmente gratis, incluye certificado y pues como pueden ver, los ponentes son reconocidos. Nuestro ingeniero, director de escuela de la Facultad de Ingeniería Industrial y el consejero regional, Hermel Alzamora Román, que son los que van a ser los ponentes principales de este seminario. Mi compañero preguntó si va a ser entrada libre o es que vea que paga algo. No, no, la entrada es completamente gratis, al igual que el certificado. Lo que sí se le recomienda es que asistan a las tres fases para poderse otorgar un certificado. ¿A las tres sesiones entonces? A las tres sesiones, para poderse otorgar un certificado. Ah, van a otorgar un certificado. Sí. ¿Y ese va a ser gratuito o va a tener un costo? Gratuito, es totalmente gratuito, porque como ustedes me verán, queremos hacer que Catacaus crezca más y que Catacaus sea una potencia así de repiura y a nivel nacional. ¿Es abierto al público en general o solamente exclusivo para los artesanos? No, 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 es abierto totalmente para el público en general, para que puedan tener una experiencia y, como mi compañero dice, para nosotros poder darles a conocer nuestras experiencias mismas que nosotros estudiamos como ingenieros para transmitirlos a todo el pueblo de Catacaus. ¿Algo más que tengas que agregar, amigo? Pues simplemente hacerle la convocatoria a toda la gente de Catacaus y exteriores, porque no solamente estamos invitando a Catacaus, sino también estamos abarcando Arihualá, Pedregachico, que son nuestras trabajadoras del fembrero de Pajatoquillo, a ellos también. Incluso se les hace la invitación a toda la gente en general, no solamente a los artesanos, sino a todos aquellos que les interesa este tipo de temática para trabajar. Este es un llamado que están haciendo a todos, pero ¿dónde tienen que inscribirse? Ah, no, en el Chitejoyería. Ajá, en el Chitejoyería. Ahí son las inscripciones. Ahí son las inscripciones. Ahí pueden pedir información, igual les estamos dejando este tipo de volantes para que sean de su conocimiento. Ok, ya. Muchas gracias, muy amables. Igual, gracias.